Creo que vienes muy bien recomendado, Fernanda. Pero cuéntame de tu experiencia cuidando adultos mayores. Bueno, trabajé un tiempo en un asilo. ¿Y por qué dejaste de trabajar allá? Bueno, mi mamá se enfermó y tuve que cuidarla. Bueno, pero ya está bien, ¿verdad? ¿Y estás consciente de que vivirías aquí para cuidar a mi papá? Claro, aquí vas a tener tu cuarto, comida, todo lo que necesites. Pero sí te necesito aquí todo el tiempo. Sí, sí, no tengo ningún problema con eso. Te advierto, mi padre es un hombre muy necio y complicado. A veces vas a batallar para que se tome las medicinas, que son muchas. Sí, no, no se preocupe, ya tengo bastante experiencia con eso. Bueno, pues, espero que no acabes renunciando como las otras chicas que lo cuidaron. Es que luego tiene unas manías muy raritas. No se preocupe, no creo que sea algo que no haya visto antes. Bueno, pues, si te parece, te voy a presentar. ¿De verdad? ¿Ya estoy contratado? Sí, pero a prueba. Ok. ¿Pero qué esperas? ¿Acompáñame? Sí, 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 claro. ¡Adelante! Buenos días, papá. Buenos días. Te quiero presentar a alguien. No me digas que contrataste a otro enfermero. Ya te he dicho que no necesito ayuda. Para eso es Emilia. Ay, acuérdate en qué quedamos. ¡No quedamos en nada! Bueno, él es Fernando Miranda y es tu nuevo cuidador. ¿Y a ti cuánto te están pagando para que vengas a drogarme? No, 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 para nada, señor, para nada. Pues qué pena, ¿eh? Papá. No, eso es lo que tú quieres, que vengan a drogarme. No. Señor Rafael, yo no le voy a hacer nada de lo que usted dice. Yo solo quiero ayudarlo para... ¡Para nada! Pásame mis pantuflas. Papá, Fernando se va a quedar a cuidarte al menos por estos días, ¿sí? Y eso no es negociable. Yo regreso en la noche para ver que todo esté bien. Cualquier duda ya tienes mi número. Sí, gracias, señor Eliana. Nos vemos, papá. Y tú, ¿qué haces con mis pantuflas en la mano? ¡Muchachitos! ¡Ven para acá! ¿Me llamaba? Sí, tú, Fermino, como te llames. Fernando. Ayúdame a pararme, tengo que ir al baño. ¿Se siente usted bien, señor Rafael? ¡Excelente! Solo me acabo de hacer en los calzones. Te estoy vacilando. Solo me di un calambre. Ándele, señor Rafael, cómase por lo menos un pedacito de lo que le... No me voy a comer nada, aunque sé que no está envenenado. No diga eso. La señora Emilia se lo preparó con mucho cariño. Sí, con muchísimo cariño. Quiere que me muera. ¿Por qué dice eso? ¿Usted cree que todo mundo lo quiere...? Tú cállate, no sabes nada. No conoces ni a ellos ni a mí. Mejor haz algo de provecho y tráeme un café y un pastel de chocolate del bicho. ¿El bicho? El bicho, sí. El café que está aquí cerca. Ok. Sí. Ah, joder. Señor Rafael, me presta dinero. Es que no tengo. Ah, qué caray. Uy, uy, uy. Solo me voy a tomar la verdecita. Es la única que necesito. Ay, por favor, señor Rafael. Si no, su hija me va a matar. Pues ese no es mi problema. Por favor, mire, usted me prometió que si le traía pastel de chocolate y café se iba a tomar las medicinas. Mira, velo como tu novatada. ¿Qué te parece? Por favor. Ándele. Bueno, ¿tú también me quieres envenenar? Nadie lo quiere envenenar. ¿Por qué dice eso, eh? Pues hasta hace algunos años solo me tomaba mis pastillitas para la presión. Pero desde que mi yerno creyó que... ¿Creyó que qué? Él cree que soy enfermo y no lo estoy. Bueno, también pásame la otra. Ah, gracias. A ver. Pero si me pasa algo, va a ser tu culpa, ¿eh? Está bien. A ver. Ándale. A ver. Eso, 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 eso. Señor Rafael. Señor Rafael, ¿está bien? Señor Rafael. Señor, ¿está bien? Señor Rafael, ¿qué haces tú aquí? Perdón. ¡Márgate! Sí, 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 perdón. ¡No! ¿Qué era todo ese ruido en la madrugada? No sé. ¿Qué? Si hasta escuché al señor gritarte. Ay, pues a lo mejor fue una pesadilla. Ya lo cachaste, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Pues su secretito cochino que se viste. No, de travesti. Sí, de vieja. Yo no le he visto nada de malo. ¿Qué? Le voy a subir la charola, señor. Con permiso. Buenos días, señor Rafael. ¿Cómo amaneció? ¿Y a ti qué te importa? Ya te voy a retirar. Solo quería decirle que no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que no tiene nada de malo? Ese es el secreto que lo atormenta, ¿verdad? Mira, si quieres conservar tu trabajo, más te vale que no le digas nada a Ileana. ¿Me entiendes? Entiendo. No se preocupe, no le voy a decir nada. Solo quiero decirle que me parece totalmente normal. ¿Normal? Normal. Mi familia quedó destrozada por mi culpa, así que no me vengas con estupideces. Entiendo cómo se siente, señor. Mire, no es bueno cargar todo eso. ¿Qué le parece si regreso al rato y salimos a caminar? Buena falta le hace. Sí, sí, sí. Y cualquier cosa... Yo te aviso. Sí, ahora me haces el favor de largarte. Ya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me gusta? Sí, lo hizo un amigo mío. Julio Cáceres. Es linda. Sí, muy linda. Se ven muy felices, ¿no? ¿Qué me quieres decir con eso? No, 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 nada, señor Rafael. Tú, dale con eso. Si ellos son así, pues allá ellos. ¡Abuelo! ¡Hola, mis niños! Vaya. ¡Qué gusto verlo! Mira la hora que es. ¿Cómo se te ocurre sacarlo? No, no, no te desquistes con él. Fue mi idea salir. Se lo estamos diciendo solamente para que sepa quién toma las autorizaciones aquí. Tranquilo, Gerardo. Cuando yo me muera, vas a poder disponer de mi dinero y decir que tú tomas las decisiones. Papá. Pero mientras, ¿por qué no vamos a comer? Ay, ya era hora, me muero de hambre. Se ve muy contento el señor Rafael, ¿verdad? Pero mejor que ni se acostumbra. ¿Por qué? ¿Tú crees que nada más vienen porque sí? Entonces. Lo que pasa es que la señora y su marido quieren que el señor Rafael les filme unos documentos para así quedarse con la casa. ¿Y cómo viste todo el show? Bueno, pues, es su familia, señor. Yo solamente... Sí, 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 ya. Ya no te hagas, ¿eh? Antes estabas luchando por mis derechos y ahora no me quieres decir nada. Dime, ¿qué opinas? Pues yo opino que usted debería de ser feliz en sus últimos... ¿En mis últimos años? Ya sé lo que me va a pasar. No tienes por qué evadir el tema. Pues debería de hablar con sus nietos, decirles la verdad. Sobre todo a Regina, porque si no, usted va a quedar con el malo de la historia. Pues... tal vez sea lo mejor. Va a ser lo mejor. Señor Rafael, ¿está bien? ¿Se siente bien? Me siento excelente. Me alegro, pero... ¿necesita algo? Sí. Quiero platicar con Regina, que sepa quién soy. ¿Ahorita? La quiero ver y decirle la verdad. Quiero que ella sepa que yo sé por lo que está pasando. Ok, pero ahorita debe estar dormida. Si quiere, le puedo escribir mañana. Bueno, pero que no se te pase. No, no se me va a pasar. Arrivederci. Arrivederci. O sea, ¿que eres gay? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué te aguantaste así? Bueno, porque tal vez no era tan fácil como ahora. El lado bueno es que... si no hubiera sido por tu abuela... no habría nacido ni tu mamá ni tú. Y estoy profundamente agradecido con eso. Mi niña. Aún así, no quiero que cometas el mismo error que yo. Quiero que sigas tus instintos, que seas fiel a tus sentimientos... y... y que no tengas miedo de ser quien eres. ¿Por qué lo dices? Porque siento una conexión muy especial contigo. Es que tengo miedo. Mis papás nunca lo entenderían. No importa lo que ellos piensen. Lo que importa es lo que tú sientas. Yo te apoyo. Y si sirve de algo, también tienes mi apoyo. ¿Qué? ¿El novio es? Sí, soy gay. ¡Ja, ja, ja!